¿Qué es el objetivo del programa DigiNova? Los objetivos del programa DigiNova los podemos concretar en tres. En primer lugar, ayudar a las empresas a esta transformación digital, a incrementar su innovación y su sostenibilidad, a la vez que contribuir a que los jóvenes mejoren su empleabilidad, que puedan también conocer en qué consisten todas estas actividades intensivas en conocimiento y, por supuesto, también atraer esos fondos que están disponibles a través del programa Next Generation y todas aquellas oportunidades que están en Horizonte Europa, así como aquellas que están disponibles desde el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Hoy es un día especial para la Fundación Universitaria de Las Palmas, porque estamos rodeados de 110, 120 universitarios que están intentando conseguir que las empresas, las CIMES de Canarias, empiecen un camino de innovación, de digitalización, que es bajo el programa DigiNova de la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación, de la Sociedad de Información. Es un día, como digo, de bastante orgulloso. Nosotros desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, lo que hacemos es gestionar estos fondos que nos han depositado en la confianza a la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias y hoy es el día del encuentro, del talento con las empresas. Hoy es el día de unir y de saber lo que es la ampliabilidad.